Hoy vamos a conocer una nueva letra. ¿Cuál será? Es una consonante. Es la letra G. Su sonido es A veces suena igual que otra letra que ya conocemos, la letra J. Cuando está acompañada de la letra E, la G suena igual que la J. Por ejemplo, cuando decimos gente, gemelos, gelatina, etc. También cuando está acompañada de la letra I, la G suena como la J. Por ejemplo, cuando decimos gimnasia, gigante, girar, etc. Repasamos entonces cómo suena la G con las vocales. Ga, je, ji, go, gu. Pensamos algunas palabras. Gaviota, genio, girasol, gorro, gusano. Conocimos una nueva consonante. Ahora a resolver las actividades.